En este caso, el programa trabaja con elencos estables del Consejo de la Cultura, donde estaba Fona, y la Orquesta de Cámara de Chile. Año a año recibimos una visita que forma parte de esta gira y este año nos correspondió la orquesta. Estuvimos pensando, solo nos dieron una función, lo que es bastante poco considerando que somos 54 comunas y en eso nos pusimos a pensar cuáles son las comunas que han trabajado súper bien con nosotros este último tiempo y pensamos en Laja. Sí, bueno, parte de la misión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es justamente que sus elencos se acerquen a comunidades en las cuales es más difícil escuchar este tipo de música o que estos eventos ocurran. Entonces, para nosotros siempre es muy lindo poder abarcar todas las regiones y la mayor de comunas posible. La verdad que me siento bastante orgulloso de tener una presentación como esta, una orquesta como esta en nuestra comuna. Considero que estas son las cosas que enriquecen la cultura. Ya nosotros tenemos la posibilidad de contar con una orquesta infantil, los cuales yo veía las caras de los niños y créeme que eso es lo que llena. Estamos contentos, yo estoy muy feliz de haber presenciado un acto tan distinto a los que uno de ese punto va. Tú solamente esto lo ves en Santiago, Concepción, y tuvimos solo la oportunidad de estar acá hoy día, de disfrutar de esto. La pena que me da es que ha venido tan poca gente, eso es lo que te da un poco de pena, porque en realidad perderse un evento como este, los laginos no debíamos hacerlo, pero bueno, fueron dadas todas las condiciones, transporte, todo. Pero los que pudimos y tuvimos la oportunidad de estar acá, lo logramos disfrutar.